A donde le pegué, de ahí corrió para otro lado Esos animales heridos corren lejos Son duros de morirse Ahora para saber dónde estaban Estaba ahí en la punta de aquel cerro Vamos. Uff. no estoy seguro de donde estaba tengo que ver aquí pero no estoy seguro no estoy seguro a ver por mi me hace para encontrarlo no estoy seguro de donde estoy seguro de que me maté tengo el primero es que me maté me maté me maté me maté ¡Suscríbete! 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 Ahora me encuentro No encontré nada Vino Toña a ayudarme a buscarla ¿Dónde estás? ¿Aquí? No me detiene el buen ojo ¿Está chiquillo? No, no, no A la pared tengo arriba Me lo traje siguiendo la sangre de allá Tal vez es el que Le pegué allá el primero Por eso no voy a hacer gripe Allá para abajo Está grandote ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué está vieja? Está grandísimo, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya acabaste? ¿Ya? Ya lo peloné ¿Ves? ¿Y el cuero no? No, el cuero está muy querido Antes la colgaré, que no me la vayan a chingar las zorras Ahí va quedando un platillo de lomitos del borrego Ese, mira que va bien Ya nos cansamos? Últimos la vuelta Ali nos cansamos Ya nos cansamos Nah nos cansamos A見 las rangingías ¿Cómo? ¿Qué? Vamos a probarlo Rafa Nos desbloquearon No quiero decepcionar Espera que se mira rebueno Imagínate que los cazadores se reaccionen porque luego sabe peor Aquí esta es la doradita Un pedazo Que venga de ahí Muchachos traviesos ¿Qué tal tiene el sabor? Sabe más chino a las especias Pero no sabe a borrego No sabe a borrego No sabe a borrego Sabe a limón No sabe a borrego Pero no feo Y así sola Veá No la puede volar No es horrible porque ese ya esta Ya se esta dorando No me aguanta Si me salió esto, si lo vuelvo a matar ¿No está dura? No La arrastramos por todo el perro ¿Crees que se le quitaron por la arrastrada? ¿De quién es esa teoría? De repente, si no está rica porque era una hembra Yo había escuchado comentarios de que los machos, ya que están viejos Los que matan como para trofeos Acá ahorita hay una apestosa Y sabe feo ¿No jalan? Pues seguro no Pues esta sí está rica No está tan chiquito Estaba bien puliente Pues así Estaba bien puliente Ahí es donde le metí el tirado Es que si, por aquí sin la Tengo bueno el tiro Ahí no está tan pequeño Está apenas bien para Atrás de la Abajo de la quijada ¿Me hago agua aquí o allá? ¿Como quieres? ¿Tengo dos botellas de agua? Ya, un poquito Esta es la de los primeros auxilios Esta es para que le caiga arriba como ranito ¿Tú crees que este es el que sirva o no hay? El brazul este Se mira bien Ah, se mira más o menos No, si está bueno Esto te viene haciendo ahí Pinche balazote que le metiste No, no ¿Quieres un agua? No, no, no Acontece No, ya está A la de los primeros auxilios No, no, no No, no, no A la de los primeros auxilios ¿Llegaron llegó allí a comerte el mixto amargo? No, allí no llevo nada Llegaron pero vi otro amargo esperado, creo que está otro Estoy hablando bien de él No quiero dormir No quedo una vez No quedo un poquito Pero no se queda No quedo un lugar Tengo un lugar Las clases, las dos R geflazó Estos caminos son de puertos yo creo Estos no son los únicos que van a embaladas Los bajos también van a embaladas Los bajos también van a embaladas Los bajos también van a embaladas Los bajos los bajos también van a embaladas 5 centímetros Los bajos te van a empatizar Seguir siempre se a los bajos ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Same for your vehicle! El cuarto año fue el 10 ¡Vamos! ¿Qué es eso? Ya ven todas las patas de montaña Se perdió Está volviendo algo Está volviendo como chivas La puedo oler Pues de repente de acá es de donde empezó De repente acá es de donde empezó Por acá hay sangre Acá hay un sangrerío Acá hay un montón de sangre Acá arriba Está igual de grande que la otra Puta ¡Ey Toño! Está buena para quitarle los cuernos todavía Y ya está panzona Yo creo que está más grande que la otra Acá Es de donde le pegué Y no le encontramos Y si no se puede mejor el tiro que ahí Están salísimos Se muevemos seguros Yo creo que hemos quedado las hieleras ¡Chis! ¿Qué vamos a hacer? 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 ¿Qué vamos a hacer?